Este año que termina nos deja tristezas y alegrías, ausencias que duelen en el alma y nuevas razones para seguir adelante. Desde lo más profundo de mi corazón les deseo una muy feliz Navidad y que el Año Nuevo nos permita seguir trabajando juntos por un mejor norte de Santander y un mejor país. Su representante y amigo, Jairo Cristo.